Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Confía en tu capacidad y ganarás. ¿De qué te hablo, Capricornio? Dinero, negocios, finanzas. En el pasado has tenido ya cierto nivel de experiencia con algunos experimentos, cosas nuevas, cosas distintas, cosas arriesgadas. Eso te ha formado para lo que ahora viene. Claro, lo que pasa es que ciertas cuestiones, digamos como que no tuvieron carácter oficial o el exigente requisito formal que algunos parece si han aplicado a sus conocimientos. Mira, nada de eso importa porque cada quien se ha forjado como pudo. Y en tu caso, a pesar de que no haya habido una aproximación oficial, como he dicho, parece que a la larga has tenido muy buenos guías. Que, por el contrario, libres de todo preconcepto, todo prejuicio, han sabido darte libertades que en este momento serán de tremenda utilidad. Es más, yo veo que si nos ponemos en una situación comparativa y de franca competencia, tú les ganarías a todos. Pero claro, tienes que confiar en tu capacidad, en lo que tienes, lo que has aprendido, lo que has adquirido. Y sobre todo, actuar sin temor en todo terreno, hasta en los más desconocidos. Porque ya te digo, estás preparado convenientemente. Además, hay personas que, conforme vayan viendo tus éxitos, se unirán a ti, serán de la partida. Y esto no hará más que reforzar los buenos resultados que yo veo para ti en cuanto a dinero. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, ¿Desde dónde y desde cuándo me sigues? Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.